Señores, está con nosotros Sebastián Padilla, el representante del podcast de La Hora de la Nostalgia. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Padilla y fui tarnado junto a Leandro Debecky, Sebastián Sarabia y Juan Vargas a venir acá y como perdí, tuve que venir. Tuve que venir. Es su castigo. Sí, es su castigo. ¿Cómo les va? Bien, tenemos una muy difícil hoy, ¿eh? Uy. Porque el viernes, no sé, hablando así, empezamos a hablar de Yayo y pasaron las canciones muy guarangas de Te voy a romper, que me causan mucha gracia. Sí. Y claro, ahora tenemos que ir a un humor un poco más sutil. Sí. Entonces vos sabés que el público cuando le da puteada, después te dice, eh, le falta. No. Así que tenemos una muy difícil. Podemos putear nosotros entre audio, audio, si se quiere también. Ah, no está mal. No es una mala idea, lo podríamos probar. Alejate un poquito, así no, ahí está mejor, ahí está mejor. Porque ayer se entregaron los premios Oscar. Exactamente. Pero el Lutie se anticipó y entregó los premios más tropiedos. Adelantados, como siempre. Así que arrancamos entonces con esta sección que vamos a hablar un poco de Le Lutie. Ahora, en Retarde, comienza la columna de La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Le Lutie. Sí, señor. Se entregaron los Oscars y como siempre, como hacía antes Tinelli, los han copiado a Le Lutie. Los han copiado. Los han copiado. Creó muchos años después los probos Mastropiero y entregaron un montón de premios hermosos. Este show es súper importante, vamos a ver un poquito de contexto histórico. Sí, claro. Tres años después de que estrenasen una antología y ellos estaban ya en una debacle creativa, no aparecía nada nuevo. Se veía el final de Le Lutie hasta que López Pucho aparece con este show entero y Le Lutie, afortunadamente, gracias a ellos, llega a los 50 años y sigue sobreviviendo hasta el día de hoy. Y rompe también un esquema, porque es la primera vez que no está la carpetita roja de Marcos, sino que todo el hilo conductor es una entrega de premios. Exacto. Vuelven a algo que habían hecho recién en el 69 con Blancanieves y los 7 pecados capitales, un show teatral. Ahora es una entrega de premios con un montón de ternas, que es lo que vamos a escuchar ahora. Ternas y en el medio, con la excusa de que es una transmisión, como vimos en los Oscars, había números en vivo donde cantaban y ahí donde ponen los temas musicales que interpretaron. Pero bueno, le quiere dedicar la columna a alguien que nos está escuchando, que es un perdedor, es un fracasado. Vamos a decir, es un fracasado. No, no, no vamos a decir eso. Le quiero mandar un saludo enorme a Gachi y a su marido, el actor Gabriel Martín Fernández, que interpretó a Bruso en Argentina en 1985, película que pierde injusta y espoileadamente el Oscar, para mí. Peliculón, ¿eh? Entre parios, acá hablamos muchas veces de esa película y es una pena que haya... Pero bueno, recién María Ojea contaba todo lo políticamente correcto que había que ser. Sí, bueno. Y comprende. Aparte, la mejor película está nominada también como mejor película extranjera, no podía perder nunca la categoría extranjera. Como pasó con Parasite. Exactamente. Señoras y señores, Le Luthier, año, dijiste... 2005. Año 2005, entregaban los premios Mastropiero, espectáculo que empezaba de esta manera. Acuérdense que la música es en vivo, tocado con instrumentos informales. Y también tenemos luces que se encuentran todo el tiempo como si fuesen los premios Martín Fierro. Claro. Buenas noches, señoras y señores. Marcos Bustos. Buenas noches, Ramírez. Buenas noches, Murena. Tenemos hoy el honor de conducir esta fiesta tan esperada. La entrega de los premios Mastropiero. Los premios Mastropiero celebran la excelencia de la producción artística. Estamos transmitiendo en vivo desde el Ceremonial Palace. Así llamado porque se utiliza Palace Ceremonia. Un juego de palabras maravilloso. Los premios Mastropiero son entregados por la Academia Mastropiero de las Artes. Estos premios se entregan todos los años y son la continuación de los que daba la célebre protectora de las artes, Doña Consuelo Rivas. Los famosos premios Consuelo. Y por Canal 4 ya comienza esta noche de gala. Gala 1, galas 2, galas 3. Y acá empiezan las palitos y las bajadas de línea. Escuchen el coro como canta. Un creador consagrado, un artista verdadero, debería haber ganado algún premio Mastropiero. Y si jamás lo ha logrado, la razón es evidente. O no es un gran artista, o no ha pagado lo suficiente. No ha pagado lo suficiente. O sea, ya empiezan con esto de que está todo entongado y a lo largo del espectáculo lo van a hacer notar. Creo que el lunes pasado ya hemos dicho que a medida que uno se va haciendo grande empieza a perder ciertos filtros. En el útil le empezó a pasar lo mismo. Y en este espectáculo le dan palos absolutamente a todo lo que no han hecho antes. Hasta video match. Exactamente. De hecho, podemos escuchar a la terna y nos contás un poquito cómo lo vivieron. Sí, sí, pero poné el contexto, por favor. Contexto. Terna, donde entregan el premio al mejor programa de humor, en donde Marcos hace una especie de tineliesquería, digamos, en escena. Sí, hace una especie de leorros en base, porque incluso le hace un oso. El aceloso. Es una cosa muy extraña. Y le pega un palo fuerte. Fuerte. Fuerte al programa de tineliesquería. Que aparte yo estaba a tinelies y también lo fue a ver. Sí. Y después Núñez me cortó que... No me conté, no me conté. Vamos a escucharlo hoy. Esto, uno de las ternas que entregaban los premios más tropiero, porque le ganó los Oscar. Esta terna, escuchá. Continuamos con mejor programa de humor. El premio al mejor programa de humor televisivo se le entrega a... La cámara sorpresa del oso chiste. Lo recibe su conductor el oso chiste, a quien todos conocemos como chistoso. Ahí le hace el oso, ¿no? Sí. Con el premio. Oso. Hola, chistoso. Bienvenido. Oh. Ahí está. Este es el más tropiero. Oh. Felicitaciones. Y ahí viene el palo. Muchas gracias por el premio. Muchas gracias a vos por hacernos divertir todo este año con tu programa maravilloso, tan inteligente, tan creativo. Esa cámara sorpresa que tienen. Cuando hacen tropezar a los ancianos, eso es genial. ¿Cómo tropiezan? Algunos se lastiman, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Nos han criticado un poco por eso. Bueno, pero hay que... Sí, pero a los que nos critican les decimos, no está mal maltratar un poco a los ancianos. Total, ellos ya han vivido. Y el pobre turista japonés, ¿cómo le hacían creer que lo estaban ayudando? Ustedes lo insultaban de arriba abajo. Qué bueno, pues. Eso fue genial, porque aparte de japonés era viejito. Sí, le decíamos de todo. Pero como él era japonés, no entendía. Ahí está el ingenio, ¿ves? Muchas gracias. Y cómo se defendió cuando tu actor Teddy García fingió que lo atacaba con un cuchillo. Esa fue la parte más. Un minuto de silencio para Teddy García. Quiero hacer una denuncia. Los japoneses no tienen sentido del humor. Bueno, agradezco mucho este premio. Estoy muy orgulloso porque lo hemos ganado compitiendo con ese gran programa cómico, las transmisiones en vivo del Congreso Nacional. Muchas gracias. Palo necesario. Ahora, en el 2005 Videomach hacía Bailando por un Sueño. Sí, ya no estaba. No, en el 2006 arrancó Bailando por un Sueño. Sí, pero en el 2005 ya estaban en Canal 9 y hacía más cuatro cursos. Sí, sí, sí. Pero era un palo a la vieja época de Tine. En realidad es un palo a ese tipo de programas porque en ese tipo de programas están todos los lugares del mundo. Absolutamente. Pero acá en la Argentina Videomach era igual. Pero cuando lo hicieron España no habrán sacado eso. No, no, funcionaba igual. Sí, funcionaba igual. A mí me causó mucha gracia. Está bien. Si nosotros nos dedicamos a hacer sátiras que hagan una sátira de eso, a mí me parece hasta un honor. Claro. Hasta un honor. Y Tinelli, vos sos muy fan del UTI. ¿Cómo lo tomó Tinelli? No, lo he cantado, sí. No, o sea, tenemos sentido del humor, somos humoristas, no. A mí en lo personal, no, y me contó Núñez Cortés que el día que estaba a Tinelli me decían, che, lo hacemos, no lo hacemos, sí, anámoslo. Y lo hicimos y el Marcelo se cagaba de risa. Se cagaba de risa. La verdad es que sí. Está buena esa apertura mental, viste, porque si no uno de repente critica como no, no se ven a ver reído, vos, qué palo innecesario. Está buenísimo que entre humoristas se entiendan el código. Por supuesto, por supuesto. Pero lindo, lindo, pero aparte, bien pegado el palo, con altura, está bien. Exactamente, y no decían mentiras tampoco. No, no, no. Es muy real. Sí, sí, o sea, todo exagerado, tropezar viejitos, digo, no, no pasaba, pero está bien. Está bien, ya está bien. Está bien, sí. Después seguían repartiendo un montón de premios chiquititos que podemos escuchar un par ahora y les hago después una pregunta a ver si se animan a contestar. A ver. Premio al mejor actor de reparto. Es... Compartido entre los tres nominados. Claro. Como es de repartos para que se lo repartan. Este premio es maravilloso. Maravillosísimo. Quiero agradecer sinceramente este premio como actor de reparto, que realmente no merezco. Pero por favor. No, no, porque yo hice la escenografía. Y ahora los premios especiales. Se conceden los siguientes galardones fuera de concurso. Premio mejor película extranjera. Se otorga a la producción china... Palito, palito, dibujito. Por un problema de organización, la película china se exhibió en el Festival de Cine Internacional sin subtítulos ni doblaje. Por lo cual el jurado le concede el premio mejor película extranjera de género a determinar. Premio mejor cobertura en conflicto bélico. Para Juan Domínguez, por su cobertura durante la guerra. Bien. Se escondió cuando empezó y no lo encontraron hasta el final. Premio canal científico al canal de ornitología Professional Ornitology. Más conocido por su sigla. Pío Pío. Premio mejor programa de salud para vida sana. Bien. Digamos que el conductor de vida sana no vendrá a retirar su premio porque está internado en un centro para adictos. Premio mejores efectos especiales. Se premia la destreza técnica para darnos la ilusión de que vemos cosas imposibles. El premio es para la película Políticos Honestos. Premio Internacional del Periodismo Investigativo. Claro, 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 porque ese tiene mucho chiste gráfico acá pasa. Sí, sí. Muy bueno. Eso es una seguidilla. Sí. No, maravilloso. Acá como vemos, premian siempre a lo mejor. Nosotros en un episodio que estrenamos en dos semanas vamos a elegir lo mejor y lo peor del luthier. Ah, bien. Entonces les quiero preguntar a ustedes si se animan, quizás, en lo que vivieron ustedes, a elegir el mejor o el peor show del luthier. Uy. Y yo peor no tengo, ¿no? ¿Peor show en general? Sí. No, vos yo sé que este no te gusta Mastropiero. A mí este no me gusta para nada. No, el premio Mastropiero. No. No, no, no. ¿No te gusta Mastropiero? No. El premio Mastropiero. El premio Mastropiero no me gusta. A mí fue uno de los que más me gustó. Tremendo, no. Bueno. No, después ninguno Mastropiero. Son todos muy buenos. Tienen cada uno un, a lo mejor un sketch que me gusta poco, me gusta menos, pero... Pero no te la jugás. Es que no encuentro un espectáculo, no. Sí. ¿Y obra? ¿Obra? Después te lo voy a contar. Sí, hay un par de obras que no me han gustado. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Martín? No, yo tampoco me jugaría por lo peor. Yo cada vez que fui a ver a la LUTIEP me reí desde que entré hasta que me fui y me encanta. Y aparte es el conjunto en todo en general, ¿no? Cuando ves todo el espectáculo, sacarlo así también es... Sí, sí. Por eso también esta sección es un poco ingrata porque no vemos el contexto. No, faltan un montón de cosas. Sí, faltan un montón de cosas. De hecho, bueno, por más que no me guste, los sabios estos solitos se sostienen solos. O sea que está muy bien. Está muy bien. Bueno, después seguían repartiendo premios. Prestemos atención a quién gana el premio que viene ahora porque tiene mucho que ver con el final del espectáculo que lo vamos a escuchar en un ratito. Entregaremos ahora el premio Ópera Prima. Es para... Diego Dalvez. ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! Por su telenovela Adolescentes Rebeldes para Canal 4. ¡Bien, Diego! Muchas gracias. Fue muy difícil llegar hasta aquí. Y claro, cuesta llegar al éxito. No, no, llegar hasta aquí me habían dado mal la dirección. Ah, quiero agradecer mucho a Canal 4, a mi familia, especialmente a mi padre. Mi padre apoyó mucho mi carrera. Sí, digo, también ha compuesto las canciones, digamos, de Adolescentes Rebeldes. Escuchemos un fragmento de la romántica canción inicial. Temazo. No me molesta que no seas bella. Todos tenemos algún pequeño defecto. Y yo quiero cantar a tus virtudes, a tus bellezas. Qué bonito es tu ojo. ¡No! ¡Qué hermosa canción! Malísimo. ¿Cómo se llama? Tienes una mirada única. Tenía un ojo solo. Era un unicornio. ¡No! Continuamos con mejor programa religioso. El ganador es... ¡Gran Hermana! ¡Bien! Gran Hermana es un original reality show cuyas cámaras siguen a cuatro jóvenes monjas que fueron llevadas a la zona roja de la ciudad. ¡Durísimo! Allí las monjitas deben ganar una importante suma de dinero para ser destinadas a obras de caridad. Recibe el premio el padre Esteban, productor del programa. ¡Felicitaciones! Gracias. Estamos sorprendidos por la rapidez con que las participantes se han adaptado a su esforzada tarea. Como ustedes saben, la audiencia ha votado para que Sor Isabel sea descalificada y regrese de inmediato al convento. Pero... Esto sucederá en cuanto podamos convencerla. Ya han recaudado la suma exigida, pero son tan piadosas que ahora quieren continuar recaudando. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Durísimo. Es muy interesante este show desde hace 17 años atrás y están haciendo la parodia Gran Hermano que si vos perdés la tele de hoy... Está Gran Hermano. Me parece que los formatos son todos viejos ya. De hecho, si en argentino dicen en la década del 70, Masterchef debe tener 20 y pico de años, Gran Hermano. Ahora vuelve Polémica del Bar que tiene 60 años. Digo, son todos problemas antiguos. Tremendo. ¿Cuándo vuelve entonces Tineri con las cámaras ocultas? En cualquier momento. Vamos. En cualquier momento. Es que los formatos nuevos que se han probado fracasaron y el canal te dice, y vamos con este que... Y mirá la máscara. Era nuevo y no funcionó la máscara. Exactamente. Mirá la máscara. Exactamente. Tremendo. Pero ¿por qué piensan que no funciona eso en la tele? O sea, la gente no quiere consumir más tele o lo que hay nuevo no es bueno. No sé si hay un motivo solo. No, faltan ideas. Te puedo decir en algunos programas un montón de cosas que por lo cual fracasaron. Faltan ideas y presupuesto. Que no es poco. Que no es poco. Porque por ahí hay ideas, pero tampoco hay presupuesto. Dinamita es eso, claro. Hablando de comedias, tenemos una terna más antes de ir al final que tiene que ver con esto. A ver. Continuamos con premio a Mejor Comedia. Es para Germán Delgado por Infidelidades. Germán Delgado escribió Infidelidades originalmente como un drama autobiográfico. Felicitaciones, Germán. Muchas gracias. No habría podido escribir esta comedia sin la ayuda invalorable de mi querida esposa. Así que quiero dedicar este premio a mi esposa que me estará engañando. Entregaremos ahora el premio en esa difícil especialidad que es el unipersonal. Para hacer un espectáculo unipersonal, se requiere en muchas condiciones. La primera y la más importante es ser una sola persona. Claro. Y el premio a Mejor Unipersonal es para Juan Moreno por Solos Contra Todos. Venga, te palito ahora. Le damos a Juan Moreno que se acerque al escenario. A Juan Moreno, por favor. Juan no pudo venir, pero yo que soy su amigo, voy a recibir su premio. Felicitaciones para Juan. Juan no cree en estos premios. Siempre me dice, mirá, eso está todo arreglado. Los del jurado, los del jurado son unos corruptos. El que paga gana, el que no paga, chao. Él nunca quiso pagar, pero parece que esta vez cambió de idea. Gracias. ¿Qué tan real es esto? Juegas en las que tan reales. Bueno, se dice que Fax ganó el primero de oro porque puso 10.000 dólares, ¿no? ¿Habías dicho? 10.000 dólares. Más que nada hay lobby. Mucho lobby. Bueno, que hablábamos recién de los Oscars. Es lobby, lobby permanente. Lobby, 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 lobby. Sí, no, no es plata, sí, efectivo. Pero es... Pasa que en el lobby hay mucha guita de intereses, como los Oscars. Una película que gana un Oscar, obviamente, se valoran mucho más los directores, los actores, la película en sí. Entonces, termina siendo un negocio económico. Pero en el Martín Fierro, ¿también te sirve a borrar a un Martín Fierro haciendo lobby? Sí, sí. ¿Para tener laburo después? Sí, no. En este país no sirve nada. No, a la verdad no. Además, hay unos que son considerados mufa. El Revelación era considerado mufa. El Revelación, sí, el Revelación. No quiero dar ningún ejemplo porque sería muy feo. Pero hay un montón que han ganado en Revelación que después no laburaron más o la carrera no les fue mejor. Ah, la pena. Después fuera a él, sí que te las digo. ¿Me toca un pecho por las dudas? No, no, si no ganaste nada. Ah, bien, menos mal, no, por las dudas. No, 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 es cierto. Durísimo, durísimo. Vamos entonces, llegando al final. Voy a dar un poquito de contexto. Ya escuchamos a Diego Dalvez que ganó porque el padre lo apoyó, bla, 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 bla. Y en la obra anterior, es una obra para chicos, en donde todo el tiempo le hablan a la gente diciéndole no es cierto, chicos, lo que estamos haciendo, no es cierto, chicos. Es fundamental esto para escuchar el final del programa Mastro Piero. A ver, amigos, ya casi llega la hora de la despedida, pero antes el gran momento de la noche, la entrega del Mastro Piero de Oro. Bien, vamos. El Mastro Piero de Oro es para... Diego Dalvez. Bien, Diego. No para de ganar. ¡Felicitaciones, Diego! Un gran triunfo para vos y para Canal 4. Muchas gracias a Canal 4, pero sobre todo, muchas gracias a mi padre. Porque mi padre apoyó mi carrera. Mi padre creyó en mí antes de que nadie creyera en mí, antes de que el público creyera, antes de que la crítica creyera, y antes de comprar el Canal 4. Diego, qué éxito. ¿Estás sorprendido? No, papi ya me había avisado. Y ahora sí, nos despedimos. Esta brillante transmisión ha sido oficiada por Multimedios Talvezca. Todo arreglado. Nos vamos a la alegría de que estos premios Mastro Piero nos recibieron los artistas, los artistas verdaderos. Y nos despedimos felices porque hemos premiado a los artistas que escapan al facilismo, a la chabacanería, a la vulgaridad, a los artistas que verdaderamente hacen cultura. ¿No es cierto, chicos? Ah, genial, genial. Genial. La otra vez decías que por ahí era un show con el cual iniciara tu hijo. Sí, sí. ¿Lo seguís sosteniendo? Me parece que sí. Sí, porque tiene chistes de juego de palabras, chistes... Ah, directos. Sí, directos y no quiero subestimar porque me encantan los chistes tontos, pero tiene chistes tontos. Total. Y me encantan los chistes tontos. Nosotros acá somos... Honramos el culto de chistes tontos. Tenemos una fábrica. Tenemos una fábrica. Me encantan, me encantan. Y son los más difíciles de hacer. Sí, sí. Los chistes tontos. Me gusta. Y es un... Si le pongo a ver, la vez que le usamos, le es un madrigal y todo eso, me parece que va a ser más embole para él. Pero bueno. Pero de a poco. De a poco. Escuchame, debuta en Teatro el Viernes. Sí. Vos estás loco. ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Dónde? Estaría en el Teatro El Ojo. La obra se llama Que Dios se lo apague. Gracias, Josema. Que Dios se lo apague. Que Dios se lo apague. Estamos este viernes y los otros dos de marzo a las nueve menos cuartos. Si quieren en Que Dios se lo apague en Instagram pueden comprar las entradas. Gracias, Josema. Gracias. Mandar un chico, un chico. Mandar un saludo a los chicos. No mandarles un chico. No, por ahí sí, si quieren. Mandar un chico a los saludo. Síganos en Hora de la Nostalgia en YouTube y en Spotify. Gracias, Martín. Gracias, Josema. Nos vemos. Gracias, Josema. Nos vemos. Así finaliza la columna del podcast La Hora de la Nostalgia en Retardo. ¡Sin in Chuli!